Hola, buenas tardes. Bueno, primero voy a ser muy breve porque yo creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar a César Rendueles. Simplemente agradeceos otra vez la presencia. Gracias. Gracias. Bueno, la semana pasada, lunes pasado, de Salvador López Arnal leyendo, usando a Marx. La tenéis colgada en streaming, los que no pudisteis venir o los que queréis hacer una segunda revisión. Esta charla también está retransmitiéndose en streaming y luego se colgará junto a una bibliografía. Y os invito, por supuesto, a seguir en la siguiente sesión, que será la que impartirá Marina Garcés sobre Merleau-Ponty. Luego quedará una más que impartiré yo mismo sobre Maurice Blanchot. Bueno, decíamos la primera vez, le he preguntado antes a César Rendueles si era la primera vez que viene al MACBA. Primero te quería dar la bienvenida, esta es tu casa. Es la primera vez que viene, pero el otro día López Arnal citaba un texto tuyo sobre Marx. También en la exposición que tenemos de colección, un buen amigo tuyo, que es Víctor Lenore, también que sabéis que nos ayudó a concebir a comisaria una exposición musical y también utiliza unos fragmentos de un par de escritos tuyos. Simplemente he traído un libro, un catálogo. Sabéis que en el año 2010, en el Círculo de Bellas Artes, César comisarió una exposición, yo creo una exposición magnífica, importantísima, sobre Walter Benjamin. Se editó a propósito de esa exposición este catálogo que tiene un CD, Constelaciones, que os recomiendo vivamente, junto con un CD-ROM, ALDAS, que también os recomiendo. Formaba todo parte de una gran revisión hermenéutica fuerte sobre Walter Benjamin, quizás la gran revisión última de Walter Benjamin en nuestro país. También coincidía con Ábada, que ha ido publicando la obra completa de Walter Benjamin. Creo que estamos ante un testimonio privilegiado sobre la obra de Benjamin. Muchas gracias, César, y nada, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias al MACBA por invitarme aquí, y gracias a todos vosotros y vosotros por estar hoy aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión tener la oportunidad hoy de hablar sobre Benjamin. Creo que yo no soy experto en Walter Benjamin en el sentido académico convencional, y tal vez en ningún sentido, pero cuando Beatriz me propuso algunos autores sobre los que tal vez podía hablar, yo le decía, bueno, experto, experto, he trabajado mucho académicamente a Marx, pero usar, usar lo que se dice usar, seguramente he usado mucho más a Walter Benjamin. Y como me gusta tanto esa idea de filósofos a los que hemos usado, pues la verdad es que le pedí, por favor, que me dejara hablar de Walter Benjamin. Eso quiere decir que seguramente no esté en condiciones de responder a las preguntas que me podáis hacer sobre bibliografía secundaria, datos biográficos, que no hay nada parecido, pero sí la verdad es que me siento reconocido en esa idea de usar a los filósofos. Yo, de alguna manera, el síntoma de que estoy usando realmente a un filósofo es cuando sueño con ellos. No me pasa con muchos, por ejemplo, con Galileo me pasó una temporada larguísima, que soñaba muchas veces con cosas de Galileo, y con Benjamin también, porque cuando me encargaron esa exposición de la que antes os hablaba, fue un trabajo de mil demonios, yo llevaba tiempo sin leer la veña, me lo había leído mucho durante mi doctorado, pero después lo abandoné, y tuve que volver de una forma muy intensa durante casi dos años. Entonces, a menudo me despertaba acordándome de un fragmento, de algún problema, normalmente modificándolos, los modificaba en sueños. Y en ese sentido, yo creo que sí, que lo que quería proponeros hoy era saltarnos un poco las convenciones académicas y científicas, incluso el rigor interpretativo, y plantear un posible uso o una de las vías de acceso posibles a Walter Benjamin. Hay otras muchas, la filosofía del lenguaje es otra, la filosofía de la religión es otra. Yo os voy a proponer una basada en la política, en el pensamiento político, lo voy a hacer en términos problemáticos, voy a tratar de explicarnos solo los usos, sino en qué sentido esos usos me parecen problemáticos o limitados, y voy a intentar hacerlo también de la manera más clara posible, lo cual ya para empezar es falsificar un poco a Benjamin, que no es un autor para nada claro, a menudo es bastante oscuro. Veréis, hay un asunto que sí que es de recepción hermeneuta, que merece la pena aclarar, porque hoy Benjamin es uno de los autores del siglo XX más leídos y seguro más citados, incluso más reivindicados a veces, y es de esos filósofos cuya influencia suele ir más allá de los círculos habituales, académicos, de reflexión filosófica. De hecho, yo diría que casi es más citado fuera de los círculos filosóficos, por artistas visuales, por sociólogos, por arquitectos en el mundo del cine, se lo cita muy a menudo, por escritores, por activistas políticos, Juan Carlos Monedero, sin ir más lejos, lo cita a menudo. Y sin embargo, es curioso este auge del legado de Benjamin, porque la historia de la recepción de su producción intelectual es breve y, sobre todo, es muy reciente. Durante mucho tiempo, Benjamin fue, sobre todo, un crítico de Artemás, del periodo de Entreguerras, que era conocido, sobre todo, por su amistad con los grandes nombres del momento, básicamente con Adorno, con Brecht o con Horkheimer. Solo es a partir de los años 70 del siglo pasado cuando los especialistas en historia de las ideas empiezan a reivindicar sus escritos después de un proceso lento de recuperación. Y yo diría que en esta reivindicación, en esta recuperación, ha jugado un papel crucial, una evaluación muy positiva de la contribución que hizo Benjamin a la crítica política. Es decir, que la política ocupa un lugar central, no sé si en el pensamiento de Benjamin, hay gente que lo niega, pero, desde luego, en esa recuperación, sin duda, los lectores de Benjamin, los recientes, desde los años 70, vieron en sus escritos una vía para reflexionar sobre la realidad social, sobre sus posibilidades de transformación, sobre el cambio político. Ya digo que hay intérpretes que quieren falsear un poco el pensamiento de Benjamin, pero, bueno, yo diría que es legítimo, porque es una vía de acceso escarpada, a veces desconcertante, llena de encrucijadas, pero que también nos conduce a lugares poco explorados por el pensamiento político convencional. Yo creo que nos descubre lugares un poco visitados, y, sin embargo, muy fructíferos, que nos apartan. El pensamiento político convencional, yo diría que lo pensamos, lo notamos como güero, como vacío, como redundante. Es decir, que Benjamin nos proporciona una salida para esa especie de agotamiento que mucha gente percibe, tanto la política convencional, la del Estado de Derecho, los consejos de ministros, pero también el antagonista, que nos habla de, o nos hablaba, cada vez menos, pero nos hablaba de procesos, situaciones que no conseguimos detectar, la lucha de clases, la esperanza revolucionaria, esta cosa. Y, en ese sentido, los textos de Benjamin sugieren, a veces no lo dicen abiertamente, pero sí sugieren la posibilidad, la existencia de alternativas intensas, vivificantes, frente a esos espacios muertos, redundantes, vacíos, pues nos habla de lugares intensos, vivos, nos habla de herramientas intelectuales que nos permiten, o al menos nos ofrecen la posibilidad de superar esa oclusión postmoderna del pensamiento político que imagino que todos hemos percibido en algún momento. Y eso es, como mínimo, sorprendente, y es en lo primero que yo me gustaría pararme un momentito. O sea, quiero decir que es sorprendente que Benjamin se haya convertido en una fuente de utilidades políticas. Y, de hecho, es algo que me pasa mucho con los estudiantes que leen a Benjamin, porque cuando se acercan a su obra en busca de claves inmediatas para la acción política, pues casi siempre se quedan decepcionados. O sea, en lugar de manifestos revolucionarios, de panfletos, de denuncias de la explotación, pues lo que encuentran son escritos sobre galerías comerciales, escritos sobre poetas decimonónicos, sobre artistas barrocos, y también un montón de notas sobre escritores justamente olvidados, la mayor parte de ellos. De vez en cuando nos recuerda improbables cosmologías de un socialista utópico, elogia también de una forma bastante cuestionable las prácticas culturales soviéticas, y de vez en cuando hace referencia a Marx y Engels pues también de una manera bastante sorprendente. Yo dudo bastante que ninguno de los dos pensó en ser utilizado como fuente autorizada para ensalzar la labor de un coleccionista de arte. En ese sentido, yo creo que quien mejor detectó estas aporías fue Terry Higgleton, cuando dijo que la posición revolucionaria de Walter Benjamin es en todas sus manifestaciones estética. Es muy contundente, pero tiene toda la razón. Añadía Terry Higgleton, cualquier otra interpretación es un malentendido. La posición revolucionaria de Benjamin es estética y cualquier otra interpretación es un malentendido. Y es verdad que Benjamin no fue un analista particularmente lúcido de la historia política o económica de su tiempo, más bien al revés. Si por algo destaca, es por su ingenuidad. Yo creo que su campo de investigación no es tanto la realidad económica, política o social, como la vida simbólica de las sociedades capitalistas. O dicho de otra manera, su campo de investigación es el modo en que nuestro tiempo se entiende a sí mismo, a través de las cosas que podemos calificar en un sentido muy amplio de culturales. Si significa eso lo que significa, pero bueno, para entendernos. Y en ese sentido sí que es cierto que Benjamin desarrolló una metodología filosófica, estética, muy innovadora para investigar fenómenos culturales en sentido amplio, dispersos y muy heterogéneos, que incluían todo tipo de fenómenos, desde propuestas artísticas de las vanguardias históricas hasta objetos culturales muy poco espectaculares y muy poco apreciados, como la publicidad, los libros, las películas del momento, las caricaturas cómicas. Y frente a lo que a veces se suele pensar, su objetivo no era tanto crear un nuevo canon estético, más democrático, más inclusivo, sin utilizar esos dispositivos como puertas traseras, como vías de entrada, que permitieran acceder a la subjetividad de nuestra época. Luego veremos por qué él creía que hacían falta puertas traseras y no podía uno entrar por la puerta principal. ¿En qué sentido esta línea de investigación estética es también política? Bueno, la respuesta no es para nada evidente, y de hecho es un tema que ha dado lugar a encarnizadas discusiones. Como no es evidente, pues algunos lectores de Walter Benjamin, procedentes de la izquierda, deciden tomar un atajo, lo que yo considero que es un atajo, y convertirlo en una especie de compañero de viaje erudito. O sea, sería como el listillo de la clase que nos explica cuál es la forma más auténtica y eficaz de la cultura comprometida. En vez de la gente que cree que la cultura comprometida son solo los cantautores y los carteles políticos, no, pues vendría este señor tan culto de gafitas a explicarnos, no, que también hay otras formas más sofisticadas. Y entonces, como respuesta, como esto resulta así un poco craso, pues como respuesta desde la academia se comete un poco el error contrario, que es convertir a Walter Benjamin en una especie de teólogo político negativo. Y de este modo, pues la actividad política sería una especie de imposibilidad permanente, que solo en ciertos momentos resplandece. En algunas exposiciones, en algunas conferencias, resplandecería la política saliendo de su oscuridad permanente. Bueno, yo creo que son dos perspectivas que no hacen justicia a Benjamin. O si hacen justicia a Benjamin, significa que Benjamin vale para bastante poco, porque son perspectivas bastante limitadas. Entonces, bueno, como mínimo haciendo un esfuerzo de caridad hermenéutica, yo diría que Benjamin es más bien un autor político a su pesar. Yo creo que su relación con el pensamiento político, con el pensamiento revolucionario, es más bien un caso de serendipia, por decirlo así en castellano, que se topó con la política de chiripa, para entendernos. El objetivo inicial de Walter Benjamin no era la revolución socialista ni nada que se le pareciera. Su objetivo inicial era atacar la vida burguesa, lo que él odiaba con intensidad, además, atlética, era la vida burguesa. Lo que Marx, Lenin, Engels o Rosa Lusenburgo, lo que detestaban, pues eran relaciones de producción capitalistas, el imperialismo y tal. No, Benjamin lo que odiaba, pues eran los visillos, los salones burgueses, las porcelanitas y este tipo de cosas. Lo que pasó fue que en esa crítica de las experiencias de vida hegemónicas, de esas experiencias de vida burguesas, se topó, y por eso hablo de serendipia, de chiripa, se topó con un... con posibilidades de transformación social. Cuando analizaba la actividad de los surrealistas, por ejemplo, que atacaron las convenciones burguesas, se encontró con prácticas con un fuerte parecido de familia, que se parecía muchísimo, con las propuestas revolucionarias. Se dio cuenta que había ahí una conexión muy interesante entre esas prácticas políticas y las prácticas estrictamente estéticas. No fue el único que lo detectó, pero él fue uno de ellos. Dicho de otra manera, Benjamin se dio cuenta de que en el campo estético, en sentido amplio, no limitado a la historia del arte, en sentido amplio, en el campo estético salía a la luz un problema muchísimo más general que tenía que ver con la limitación de las formas de vida en nuestra experiencia histórica. Es decir, con la forma en que tendemos a vivir en el capitalismo vidas dañadas, vidas limitadas. Por eso, yo creo que es importante que no nos confundamos. El interés de Benjamin no se centra en prácticas culturales o artísticas privilegiadas, las vanguardias históricas, el surrealismo, el dadaísmo, sino en formas de experiencia más enriquecedoras, en formas de experiencia que generan un incremento de sentido, por decirlo en términos de Nietzsche. Y, vale, tal vez algunas experiencias artísticas hagan eso, tal vez algunas experiencias artísticas sirvan para visualizar esos incrementos de sentido o formen parte de ellas. Hay otras que, en mi opinión, más bien hacen lo contrario. Pero, bueno, aceptemos que tal vez algunas de ellas generen ese incremento de sentido. Pero es una sinécto que pensar que se reducen a ellas. O, dicho de otro modo, decir que la postura de política de Benjamin es estética, es una forma así muy oscura, muy filosófica, de decir que nos habla de la cuestión de nuestra experiencia histórica, de nuestras formas de vida. Claro, y esa es una cuestión que para los socialistas, para los revolucionarios, siempre ha sido esencial. Y como era esencial, pues nadie la ha planteado, precisamente, porque es tan importante que conviene no sacar la luz y no plantearla. Quiero decir, las relaciones de producción o las relaciones de poder político son muy importantes, pero son importantes solamente porque su reorganización tal vez nos permita aspirar a llevar vidas no dañadas, no por otro motivo. Su reorganización de las relaciones económicas o políticas tal vez nos conduzca a llevar vidas plenas en el sentido dedicadas a aquellas actividades que nos convierten en las personas que nos gustaría llegar a ser. Todo esto suena muy oracular, un poco místico, esta cosa de las actividades que proporcionan un incremento de sentido, pero en realidad se puede explicar en términos bastante cotidianos. Por ejemplo, John Elster lo explicaba diciendo que esas experiencias no alienantes, esas experiencias que generan un incremento de sentido, son las que tienen utilidad marginal creciente. En general, las actividades de las que nos hablan los economistas todo el rato tienen utilidad marginal decreciente. Por ejemplo, comer patatas fritas tiene utilidad marginal decreciente porque la primera patata que me como me encanta, me gusta mucho, la segunda un poco menos, un poco menos y la patatita número mil ya está en las narices y la utilidad que añade es muy poquito. En cambio, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical o empezar con un deporte pasa exactamente lo contrario. Al principio es espantoso, espantoso, pero horrible. No sé si alguna vez habéis empezado a correr o habéis empezado a tocar un instrumento musical y es el horror. Pero poco a poco cada vez nos va gustando más, nos va proporcionando más satisfacción hasta que al final la gente de biología nos dice que somos casi adictos a correr o a tocar un instrumento y es verdad que los concertistas profesionales tienen cantidad de horas increíbles a tocar todos los días. Y cuanto más tiempo lo haces y cuanto más tiempo dedicas más placentero resulta, más satisfacción te da. En general, este segundo tipo de actividades que tienen utilidad marginal creciente son reconstructivas. Bueno, Walter Benjamin diría más constructivas, pero es un léxico un poco equivoca y yo por eso prefiero decir que son reconstructivas. Reconstructivas más que creativas. Hay en nuestra sociedad hay cierto fetichismo de la creatividad pero yo creo que estas actividades que generan incremento de sentido se describen mejor como reconstructivas. ¿Por qué son reconstructivas? En ellas hay que reproducir desde el principio el esfuerzo original. Cada escritor, cada deportista, cada coleccionista, pero también cada niño, cada estudiante tienen que pesar de cero. Nadie puede hacer ese esfuerzo por él. Por ejemplo, a ningún niño del mundo le hacen ninguna ilusión que le den un álbum de cromos ya completado. Lo que te gusta es empezar de cero y conseguir todos los cromos y lo mismo pues que aprender a tocar un instrumento es la parte buena y lo que hace que sean actividades con una utilidad marginal creciente. Pero por otro lado, por otro lado y por eso no son exactamente creativas, ninguna de esas personas pretende que su actividad es irrepetible como el artista romántico creía. Al contrario, un poco lo que los convierte en prácticas significativas es que tienen carácter compartido. Su carácter único, único en el sentido que cada uno tenemos que empezar de cero, es indiscernible también de cierto tipo de universalidad. Y en ese sentido para Benjamin las vidas no dañadas, las vidas no alienadas, son las que consiguen superar tanto la repetición ritual del mundo de los mitos, esa cosa de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, el no poder salir de ese círculo mítico, como la dimensión aurática de la excepcionalidad, de yo lo que hago es único, conmigo se rompió el molde. O dicho de otro modo, Benjamin repudia tanto la concepción de la historia que privilegia a los héroes, esos tipos cuyas trayectorias son completamente únicas, irrepetibles, que viven su vida como una obra de arte e impulsan el progreso de la humanidad. Pero Benjamin también no solo repudia a los héroes, sino que además se niega a aceptar que los hechos protagonizados por la gente común, esos hechos compartidos, quedan perdidos en la historia como una masa grisácea, como una reiteración abstracta de miseria y sometimiento de completamente Roma. Y si os dais cuenta, ese es justamente el sentido de la participación democrática en un espacio político, la política emancipadora se basa en un permanente proceso reconstructivo. La política democrática consiste en que personas que se reconocen mutuamente como iguales someten a crítica las leyes que regulan su vida en común y consideran que en esa interacción está en juego un elemento importante de su realización personal, de su realización como seres racionales. Y eso, si os dais cuenta, es un poco lo contrario exactamente de la despolitización contemporánea en nuestros espacios públicos, que gira básicamente en torno a la persistencia, a la repetición mítica de consensos fosilizados. En nuestros sistemas políticos está empezando a cambiar eso, pero en principio está excluido de antemano el conflicto porque hay algunas personas, algunos acontecimientos, algunas instituciones que ya han tomado todas las decisiones importantes, por ejemplo, en nuestro país la Constitución del 78 ha delimitado un espacio consensual perfectamente definido que ha tomado ya todas las decisiones importantes. Para el pensamiento político convencional el momento constituyente, en este caso la transición, es único, es repetible, es aurático en términos de Benin. Forma parte de la lógica del avance histórico que es imparable, que es inaccesible y en ese sentido la vida política, no la constituyente, que fue heroica y única, la constituyente de nosotros, los seres comunes, pues se debe limitar a la reiteración ritual, a un mito permanente donde cada cuatro años sencillamente repetimos aquello que ya ha sido establecido de una vez y para siempre por los héroes que en su momento tomaron las decisiones significativas. Benin no plantea como alternativa a esto un estado de excepción permanente, de hecho, él desconfiaba mucho de la idealización de la revolución como un momento de aceleración del progreso histórico, al revés, de hecho, más bien pensaba la política activa como un equilibrio delicado, la prolongación fetichista del poder constituyente y la redundancia política, buscar ahí un término medio. ¿Qué significa entonces la politización de la estética para Benjamin? Voy a poner un par de ejemplos para ver si consigo aclarar un poco esto. Veréis, yo creo que lo que hizo Benjamin fue intentar reproducir en el campo simbólico, en el campo cultural, una estrategia que es casi el núcleo argumental de Marx, al menos desde el manifiesto comunista. Marx lo que plantea básicamente es que la modernidad, el capitalismo, ha creado las condiciones para llevar una vida emancipada, para llevar una vida plena, pero constantemente se niega a sí misma el desarrollo de esas condiciones. El capitalismo es ese misterioso sistema social que crea unas máquinas alucinantes, maravillosas, que nos deberían permitir tener tiempo libre y convierte esa posibilidad, esa solución, en un problema permanente llamado paro y hablado sobre acumulación. Es una especie de misterio metafísico por el cual las soluciones se convierten sistemáticamente en problemas horrorosos. Lo que hace Benjamin es trasladar esa idea al campo cultural o simbólico. La idea es que en el capitalismo la moda, el consumo, serían una especie de manifestación corrupta, alineada, problemática de formas de vida potencialmente liberadas, emancipadas. o por decirlo, son anticipaciones corruptas, anticipaciones alienadas de formas de vida postrevolucionarias que presuntamente se caracterizarán por la búsqueda de la realización personal, creativa y en común. Dicho de alguna manera, el consumidor quiere habitar el mundo poéticamente, pero se encuentra con prácticas alienantes. yo me imaginaba pensando en traído aquí algunas imágenes, ¿cómo podía imaginar Benjamin esto? Esta idea de que ya está aquí de alguna forma la vida, esa vida futura no alienada, con estas montajas que se hicieron, estos fueron los disturbios de Londres de 2011, se hicieron un conjunto de montajes fotográficos donde se veía la gente, que como sabéis, en los disturbios la gente iba a por ropa de marca, aparatos tecnológicos, y alguien se tomó la molestia de pensar otras posibilidades de vandalismo. Aquí veis a un señor arrastrando un osito de peluche gigantesco, los que tengáis hijos reconoceréis a este otro chico llevándose la uruguita glotona, que es un libro que a todos los niños les encanta, es maravillosa la idea de irte no a por unas Nike o a por unos pantalones de marca, sino llevarte una edición gigante de la uruguita glotona. Y este me gusta más todavía, aquí con unos Hula Hops y este es el mejor de todos, seguramente, con una charanga, asaltas una tienda no para robar ropa de marca, sino para montar una charanga que es lo que realmente te apetece o todavía mejor para conseguir esos ositos de peluche que siempre quisiste, te encapuchas y vas a... Y ahora es un poco esa idea de que ya está aquí, ya está aquí, lo que pasa es que queremos encontrar vida emancipada, queremos encontrar ediciones gigantes de la uruguita glotona, instrumentos para montar charangas, pero no, eso nos da más y más basura, más mierda consumista, con lo cual no hay manera, pero ya están aquí los elementos necesarios para esa emancipación. Y en ese sentido lo que se platea a Benjamin es cómo podemos entender, cómo podemos descubrir esos elementos que podemos recombinar de alguna manera para generar una vida emancipada. Y lo que dice es que para entender en qué consiste, tenemos que liberarlos de la ideología en la que esos mecanismos de liberación están integrados. Benjamin creía que la corriente de discursos dominantes, la ideología, genera en nuestra vida una falsa sensación de continuidad, que vivimos en un entramado complejo de mitos que nos transmiten la sensación de que nuestra realidad está completa, está saturada, de que no hay nada, no hay una fuera más allá de esa realidad. Y cuando rompemos con esa ilusión de continuidad, cuando vemos que no, que hay fisuras, que no está todo ya hecho para siempre, sino que hay una fuera posible, que en realidad es un adentro, porque consiste sencillamente en una recomposición posible de los elementos en los que vivimos, entonces podemos pensar realidades alternativas. Y son momentos en los que las ilusiones totalizadoras se cuartean y vemos las junturas de nuestra realidad y aparecen fragmentos, fragmentos que son disparadores de proyectos y de mundos alternativos que, insisto, eso es lo importante, ya están aquí, ya están aquí, son una recombinación de nuestra realidad presente, del mismo modo que Marx no creía que hiciera falta un salto metafísico enorme para vivir una realidad política diferente, sino que lo único que hacía falta era usar las máquinas y las relaciones jurídicas que ya nos había legado la revolución capitalista y las revoluciones burguesas, sencillamente había que recombinar todo aquello, lo mismo nos dice Benjamin, si es que ya lo tenemos aquí, está a la mano. Por eso, para Walter Benjamin, los revolucionarios son los depositarios del sentido común, no utópicos enloquecidos, gente muy loca, sino gente al revés, que básicamente está llena de sensatez. Eso hoy lo estamos viendo muy bien, ahora cuando venía en el tren había un montón de periódicos y vi el ABC, no me aconsejé el ABC la razón, porque son indisternibles todos ya los periódicos, pero había un titular gigante que ponía que se precipita al abismo, y entonces tú pides, joder, no sé, estarán quemando las ciudades o estarán sacrificando a las vírgenes o algo por el estilo, y no, era que iban a prohibir los desahucios de primera vivienda, iban a crear unas cuantas medidas de auxilio para la gente más pobre que se estaba muriendo de hambre, y dices, eso es precipitarse hacia el abismo, o sea, es muy loco si os dais cuenta, o sea, son de pura sensatez, son consideradas precipitarse al abismo, y eso es un poco lo que decía Beña bien exactamente, o sea, los revolucionarios son los depositarios del sentido común, claro que se puede expresar al revés y eso es un poco lo que hacía ABC, efectivamente, un proyecto modesto como impedir los desahucios de las primeras viviendas, como alimentar a la gente que se está muriendo de hambre, como educar a la gente y alfabetizar a la gente, implica la destrucción de la práctica totalidad de nuestras estructuras económicas y sociales o de una parte muy importante de ellas, y eso es lo que aterra a la ABC y a la razón, efectivamente. Y es verdad, estamos viviendo un momento en el que esto está pasando, uno de los efectos más fascinantes de esta extraña mezcla de cleptocracia y neoliberalismo que padecemos es lo radical de la reivindicación de la normalidad, estamos viviendo un fenómeno benjaminiano, ¿os acordáis aquello que decía Benjamin, de que las revoluciones son tirar del freno de emergencia de la historia, no añadir leña a la locomotora histórica, que nos acelera cada vez más y parece que no nos da un respiro, sino tirar del freno de emergencia. Y esto es lo que está pasando yo creo que ahora mismo, que intentar llevar una vida más o menos convencional, formar una familia, tener la oportunidad de vivir en el barrio donde naciste, estudiar aquello para lo que tienes vocación, bueno, pues todo eso te obliga a transformar la realidad de arriba abajo. Y en cambio pasa lo contrario, que los miembros de las élites, los ganadores del capitalismo neoliberal, se han convertido en auténticos antisistemas contraculturales, son ellos literalmente los que llevan ropa cara y absurda, los que viajan a lugares exóticos, los que son irresponsables, los que desprecian la autoridad, los que desprecian el orden institucional. Y en ese sentido, yo creo que, como digo, estamos viviendo un momento profundamente benjaminiano, porque, como os decía, frente a las interpretaciones heroicas de la revolución, Benjamin cree que la revolución es un pequeño cambio, un pequeñísimo cambio que lo cambia todo, que lo trastoca todo. Porque, de alguna forma, para Benjamin el capitalismo es una especie de error categorial. Un error categorial es cuando, sencillamente, hemos confundido el marco de referencia. El otro día llevé a mis hijos a una representación de teatro infantil que, entonces, hacía una especie de truco de magia en medio y el chico que lo hacía preguntaba, porque hay estas cosas que interactúan, preguntaba, ¿cuál es la palabra mágica? Y fue alucinante, todos los niños respondieron a la vez, por favor, que todos los niños, los padres les decimos, cuando piden algo así de mala manera, no, la otra, ah, habrá calabra, pues eso es un error categorial. Y entonces, eso es lo que nos pasa en el capitalismo, ¿no? Que algo que es muy sencillo que es un cambio en los medios de producción, lo magnificamos como si fuera un problema metafísico y, bueno, pues Benjamin nos recuerda que no, que es una cuestión sencilla, que no nos debería asustar, ¿no? Y que ese cambio político en realidad consiste en recombinar, pues eso, elementos que ya tenemos a la mano, que ya están aquí, nuestras sociedades ya están preparadas para esa vida buena, para esa vida emancipada, sencillamente hay que conseguir que la gente se desenganche de Badoo, que queme sus terrenos y abandone los esteroides, ¿no? Este tipo de cosas, pero bueno, es relativamente fácil, ¿no? Si lo comparamos con la revolución industrial o la revolución francesa, ¿no? Pero en cualquier caso, para que eso sea posible, para Benjamin lo que hay que hacer es deconstruir las experiencias dominantes, Liberar esos fragmentos que somos incapaces de ver, que pueden disparar realidades alternativas, pero que están aprisionados en nuestra realidad. Y en ese sentido, la tarea revolucionaria crucial para Benjamin en el campo estético es la búsqueda de esas junturas, ¿no? De esos intersticios sobre los que se puede intervenir para provocar ese desmontaje, Esa ruptura de los fragmentos. A eso es a lo que Benjamin llama Imágenes dialécticas y constelaciones. Son palabras muy típicas de Benjamin, pero es eso, básicamente, ¿no? No es nada particularmente exótico, ¿no? Benjamin busca dispositivos de conocimiento, máquinas cognoscitivas, si lo queréis decir así, que destruyan los consensos dominantes y liberen posibilidades críticas, posibilidades reconstructivas, ¿no? ¿Cuál es el primer enemigo de estas imágenes? Pues las imágenes no dialécticas, las corrientes totalizadoras, las corrientes ideológicas que nos reconcilian con la realidad, ¿no? Bueno, en nuestro país durante mucho tiempo tuvimos unas cuantas imágenes de ese estilo, ¿no? De hecho, en mi colegio había una, que era el rey, ¿no? que presidía las clases, que actuaba eso literalmente como una imagen reconciliadora, ¿no? Que, pues, estamos todos en el mismo barco, a pesar de... Hoy ya no, ¿verdad? Yo creo que ya ya no sirve como imagen conciliadora. Sospecho que por estos pagos Jordi Puyol funcionó durante mucho tiempo como imagen parecida. Sospecho que tampoco vale ya. Así que he traído otra alternativa, que es esta, que esta más o menos sigue valiendo. Este es un anuncio de Microsoft. La leyenda del anuncio decía creemos que con las herramientas adecuadas los sueños de los niños se pueden hacer realidad, ¿no? O sea, de aquí a un niño negro que parece que quiere ser astronauta o ingeniero aeronáctico o algo por el estilo. Y claro, es una especie de ilustración, si os dais cuenta, tiene todos los elementos a los que se oponen las imágenes dialécticas. Por una parte es una ilustración del mito liberal del esfuerzo individual se va a ver recompensado y que es la palanca del cambio. Y además está acompañado de un claro fetichismo tecnológico, ¿no? Con una importante carga urática. Es Microsoft, por supuesto. Y en ese sentido, si os dais cuenta, hubiese sido mucho más realista dibujar unas rejas alrededor de la cabeza del niño, ¿no? Porque en realidad en Estados Unidos uno de cada cuatro personas negras pasarán por la cárcel en algún momento de su vida y que yo sepa solo ha habido 14 astronautas negros. Así que realmente hubiese sido mucho más realista ponerle unas rejas a este chaval alrededor de su cuello. Pero lo que nos pide Walter Benjamin no es que denunciemos la falsedad empírica de estos discursos, sino que los liberemos del entramado conceptual en el que están atrapados. Y por eso lo que nos sugiere es que más bien lo pongamos en relación con otras imágenes. A mí se me ocurría esta, que es una imagen de una escuela de Nairobi, que si veis detrás no se ve muy bien, pero es el Mathematical Corner, donde aparece hecho en un mural, de aquellos murales de la Rusia revolucionaria, algunas fórmulas geométricas y que yo creo que transmite muy bien qué significa enseñar en la mayor parte del mundo y cómo poco tiene que ver con las estrategias de marketing de Microsoft. Las constelaciones de alguna manera son ordenaciones de imágenes y conceptos a través de las que se manifiestan las ideas. Una constelación es una de relaciones conceptuales que no aspira a ninguna estabilidad más allá de una cristalización momentánea, es como un momento fulgurante en el que en ese momento entendemos algo, algo que no habíamos entendido y de repente se nos hace claro. Es, por así decirlo, en términos un poco más técnicos, un tipo de unidad que ni subsume los elementos de los que está compuesta y en ese sentido no se parece a una teoría, pero que tampoco es una mera anécdota, tampoco es un mero detalle. Son algo así como flashes de iluminación. Bueno, todo esto suena muy oracular, así que se me había ocurrido poner un ejemplo de cómo podría funcionar algo así. Vamos a montar aquí una especie de constelación de sentido benjaminiana, a ver qué os parece y a ver si esto vea un poco más claro. ¡Gracias! 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 Sí, bueno, habéis visto las gotitas de sangre encima del logo de Nike, es un momento impagable. Este es un anuncio que emitió Nike en las Olimpiadas de 1996, es muy agresivo pero también muy empático y tenía un lema increíble que era no ganas la plata pierdes el oro y es muy interesante porque es en el 96 yo creo que es el momento que yo diría hegemónico del neoliberalismo cuando la competitividad extrema era no solo aceptable sino incluso como cool, era como guay la competitividad total. De hecho, dos años después en 1998 la canción oficial del Mundial de Fútbol de Francia fue una canción de Ricky Martin que se titula La Copa de la Vida es un poco de raísta pero dice cosas increíbles como la vida es competición hay que soñar ser campeón la copa es la bendición tu instinto natural vencer a tu rival y entonces se me ocurría que se podían relacionar estos dos materiales el anuncio de Nike esa especie de cosa jovesiana tan loca y esta canción también tan loca de Ricky Martin con esta gráfica que explica cómo efectivamente en general desde los años 70 hemos ido dejando de ganar la plata y perdiendo el oro esta es una gráfica que relaciona cómo la clase media ha ido perdiendo efectivamente el porcentaje del PIB de Estados Unidos y en cambio la clase alta se ha ido quedando cada vez con un mayor trozo del pastel literalmente es eso no ganas la plata la clase media dejan de ganar la plata pierdes el oro en un sentido muy literal efectivamente si se entendiera esto en términos explicativos la relación entre Ricky Martin Nike y la distribución de ingresos de Estados Unidos en términos explicativos pues eso sería una especie de conspiranoia total pero si lo entendemos a la manera de Benjamin la cosa tiene un poco más de sentido porque la estrategia de Benjamin es monadológica lo que nos dice es que nos centremos en los detalles como estos para usarlos como vías de acceso a una totalidad a una retícula compleja que es una totalidad con sentido por ejemplo podríamos completar lo anterior sugeriendo la conexión de esos elementos con otros momentos en los que la práctica deportiva y la agresividad y la competitividad y la crisis económica formar un entramado pues yo diría que muy totalizador y relacionarlo además con otros textos del propio Walter Benjamin lo que vamos a hablar es un ensamblaje de dos vídeos de Lenny Riefestand con textos de Benjamin de Lenny Riefestand ¿Vistos venimos a la cura? ¡Vamos! 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 Bueno, evidentemente quiero aclarar las cosas. Ricky Martin, estoy seguro, no se inspiró en las estadísticas de Estados Unidos sobre ingresos. No tengo ni idea si los creativos de Nike saben quién es Riefenstahl, no lo sé. Pero me parece, o al menos Benjamin es lo que nos dice, que al poner en conexión esos elementos surge alguna clase de conocimiento. No es un conocimiento teórico, no lo es, no tiene nada que ver ni sustituye a una teoría del capital especulativo, no sustituye a una historia del neoliberalismo, pero nos proporciona otra clase de flash, de intuición, de constelación. Y por eso a Benjamin le interesaba tanto el cine, porque le parecía que en el cine, en su propia práctica de composición, esta idea de usar los fragmentos como elementos significativos, pues estaba ya de suyo ahí, en el procedimiento de montaje, a diferencia de la escultura, que está basada más en la continuidad, en el cine, en el propio procedimiento de montaje, hacía ya o tendía o facilitaba este... Hasta aquí las potencialidades de Benjamin. Para mí, ahora vamos a hablar de las limitaciones, de las limitaciones que le veo yo a su modelo. Para mí el auténtico problema de esta propuesta de Benjamin es lo que ocurre cuando la lógica del fragmento, cuando la lógica de la constelación se convierte en el discurso dominante, que yo diría que es justamente lo que pasa en nuestro tiempo. Nuestro medioambiente simbólico tiene la apariencia literalmente de una constelación. O sea, nuestro mundo ha abrazado lo fragmentario hasta el límite. Y eso yo diría que no nos ha hecho más críticos, más lúcidos y más emancipados, sino en todo caso bastante menos. Un descubrimiento fascinante de la antigua Alemania del Este, que cuenta Morozov en un libro, es que las poblaciones que tenían acceso a la televisión occidental estaban mucho más satisfechas con el régimen comunista que aquellas que no tenían acceso a la televisión occidental. Hay informes de los dirigentes de poblaciones limítrofes con la República Federal de Alemania que solicitaban que no se persiguiera la gente que accedía a los canales occidentales porque eso hacía a la gente más dócil, la hacía más conformista. Es decir, que la ruptura con la continuidad ideológica de la RDA, el tener acceso a Falcon Crest o a Dallas, no solo no generaba más crítica, sino que generaba paz social. Y yo creo que es un poco lo que nos ha pasado. O sea, no solo que el capitalismo se haya convertido finalmente en una auténtica selva semiótica en la que proliferan constantemente toda la clase de discursos, toda la clase de posibilidades, muchas de ellas antagónicas y conflictivas, sino que es que los discursos dominantes consisten literalmente en un elogio de la lógica del fragmento frente a los procesos más totalizadores. Pensad, por ejemplo, en los discursos laborales, en los discursos del management, de los recursos humanos. Los discursos laborales tradicionales se basaban en la idea del esfuerzo en el esfuerzo, en el compromiso compartido. En esa idea estamos todos en el mismo barco. Uno aceptaba, un trabajador aceptaba ciertas dosis de sacrificio, de alienación laboral y de sumisión social a cambio de alguna clase de seguridad. Y en cambio, los discursos contemporáneos hacen un poco lo contrario, tratan de dulcificar la precarización radical a través de una retórica de la reinvención permanente, lo que nos ofrecen supuestamente las grandes empresas, lo que te ofrece el mundo del trabajo, en teoría, si sabes aprovecharlo, es la posibilidad de vivir muchas vidas. Tienes que estar continuamente recreando tu existencia, generalmente a través de herramientas formativas, la educación y tal, y se supone que eso es una buena noticia, que te tienes que estar reinventando continuamente. Traía aquí otro vídeo que explica un poco esta idea de que eso es lo que se ha convertido en una realidad dominante. Por años yo he vivido una vida double y en el día que hago mi trabajo yo ride el bus roll up my sleeves con la hoi polloi pero en la noche yo vivo una vida de exhilaración de triste y adrenalina y, si la verdad sea una vida de virtud no puedo decir que he estado engajado en violencia evalmente indulgida en ella. He maimado y mató adversarios y no solo en self-defección he exhibido desgrado por vida y propiedad y salvado cada uno y no puede pensarlo en mí pero he comandado armadas y conquistado y conquistado y aunque en achieving estas cosas he sete morality aside tengo no regrets y aunque he led a double vida al menos puedo decir que he vivido sí es como Nietzsche para todos los públicos Nietzsche en tu consola pero si os doy cuenta es más o menos lo que nos dicen los de recursos humanos de nuestra empresa vive muchas vidas rompe la normalización de la existencia a eso nos invita a Playstation pero también el capitalismo desregulado que muermo tú que quieres ser funcionario que muermo tú no te atreves a vivir una vida plena una vida de reinvención y eso es muy curioso porque lo que ha pasado es que se ha producido una apropiación de los discursos de la creatividad por parte de las élites de hecho muchos de los discursos legitimatorios del mercado de trabajo proceden literalmente del ámbito cultural y del ámbito artístico antes era la izquierda la que criticaba la institución la que se rebelaba contra la burocracia de los programas más institucionales y ahora son los liberales los que han adoptado esa lógica ahora los que parecemos conservadores y reaccionarios somos los perroflautas los antisistemas más bien son los multimillonarios con trajes carísimos incluso en el ámbito del consumo en esa novela espantosa por otra parte que se llama Plataforma de Hulebeck decía una cosa que es muy cierta que es que el consumo suntuario el más graso el más vulgar ha pasado a ser para pobres y para mafiosos a los jóvenes de la clase obrera y a los mafiosos a los que les obsesiona la ropa de marca las joyas y en cambio el consumo de las élites o al menos de ciertas élites tiene siempre un aura creativa no se rebajan esa cosa tan tonta de los deportivos y los relojes y tal es la tecnología el capital relacional menos caviar y más productos ecológicos menos maseratis y más bicicletas de diseño este tipo de cosas en ese sentido nuestra modernidad líquida consiste en una especie de realización carcidógena de la contracultura del 68 es una crítica constante de aquellos que no son capaces de transformarse y se aferran a una identidad sólida una subjetividad más o menos continua el triunfador de nuestros días es el que tiene distintos yoes distintas identidades familiares políticas laborales y en cambio quien se aferra o intenta a duras penas intenta aferrarse a una identidad política sentimental no es que sea un perdedor que por supuesto somos unos malditos perdedores y unos resentidos y unos irresponsables es que literalmente somos personalidades patológicas así pregunten a los psicólogos a cualquier psicólogo que haya por ahí no sabemos adaptarnos somos gente que tenemos unas personalidades reificadas completamente poco adaptativas y por eso las metáforas dominantes de nuestro tiempo tienen que ver con esas ideas de reticularidad con el fragmento se nos habla de sociedad a red de sistemas distribuidos de mentes modulares de mente colmena de nodos es esa idea de la constelación a la que está presente constantemente para Benjamin esta situación es una infinita fuente de aporías una enorme fuente de aporías porque él no fue un postmoderno sino un ilustrado y esto también es cualquier otra cosa es un malentendido o sea Benjamin era un ilustrado su aspiración era luchar contra los mitos no reducir la razón a un mito más entre otros y eso desde luego pues tiene importantes consecuencias para la política antagonista para la política emancipadora Benjamin creyó que era posible una especie de experiencia aumentada a partir de la reconfiguración de elementos ya existentes y yo diría que se equivocó porque menospreció la capacidad destructiva del consumismo la realidad antropológica del consumismo es tan nihilista tan increíblemente nihilista que no hay posibilidad alguna de reconfiguración el consumismo no deja ruinas a su paso como Benjamin usaba mucho esa metáfora de las ruinas usemos las ruinas para reconstruir las posibles pero el consumismo no deja ruinas deja basura deja basura y la basura por definición es esa cosa que no se puede reutilizar a Benjamin le gustaba mucho Sherbart por algún motivo que yo no consigo entender porque a mí me parece aburridísimo pero él pensaba que a diferencia de Julio Verne había pensado que el avance tecnológico implicaría un cambio antropológico profundo y que nos cambiaría Julio Verne pues decía Benjamin se imagina a pequeñoburgueses con chistera y su reloj de cadena viajando en unos increíbles vehículos espaciales y en cambio lo que tenemos que pensar más bien es cómo cambiará la gente que viaja en esos vehículos cómo se transformará la antropología misma que es un poco lo contrario de lo que les pasa a los reaccionarios y que buscan todo lo contrario siempre pienso para explicar eso en aquella imagen del club de la lucha donde el protagonista se imagina a gente curtiendo pieles en las ruinas de autopistas abandonadas y este tipo de cosas y yo creo que a lo mejor se trata de algo intermedio de algo intermedio y medio imaginar cómo las realidades antropológicas duraderas eso que Polanyi llamaban realidades antropológicas duraderas lo que si me perdonáis porque esto es prácticamente anatema en el mundo filosófico podríamos llamar nuestra naturaleza humana imaginar cómo eso las realidades antropológicas duraderas nuestra naturaleza humana podría llegar a perseverar tal vez florecer si es que puede hacerlo en este mundo en el que vivimos de maquinarias sofisticadas y posibilidades tecnológicas insospechadas es decir no imaginarnos como parte de un videoclip o como personajes de Matrix o de V de Vendetta a mí siempre me da un poco de cosa cuando veo las manifestaciones a gente con la careta de V de Vendetta usar esta clase de iconografía sino más bien como padres como madres como hijos como amigos hacer caso a Beñame ni tirar del freno de emergencia tomarnos en serio esa idea de que tirar del freno de emergencia no es volver a las autopistas a curtir pieles como querían en el club de la lucha sino tal vez alguna otra cosa y esa otra cosa pues para ejemplificarla se me ocurría que esta imagen podía ser interesante es una imagen de una comuna de principios del siglo XX son tres hombres varones vestidos con trajes remotamente burgueses ya no del todo burgueses porque están descalzos pero repitiendo gestos que han ocupado a millones de personas antes que ellos y además subirtiendo sus roles de género están cocinando allí o preparando algo de la comida y algo así se me ocurre que tal vez sea la mejor reconciliación con ese camino fecundo que nos señalaba Benjamin pero sí sucumbir a las tentaciones de la fragmentación extrema característica de nuestra época muchas gracias 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 si alguna tenéis algún comentario alguna pregunta hola hola ¿se oye? ¿sí? bueno pues de entrada muchísimas gracias por la presentación yo creo que ha sido fascinante ¿no? me gustaría de entrada pues no sé comentarte que no sé hasta qué punto el afecto que desprenden algunas de las imágenes que has puesto como las de Nike y tal a su vez ayudan al efecto de tu propia conferencia ¿sabes? queda también como diciendo qué potente ¿no? este pensamiento pero el afecto que sale de las imágenes contamina positivamente pero simplemente como pequeña acotación crítica y no y admirativa porque está muy bien utilizado pero para ser consciente también de esto ¿no? entonces insisto en lo maravilloso ¿no? de la conferencia y simplemente hay un par de cosas así rápidas que me gustaría comentarte y es has hablado de las imágenes dialécticas y la idea o sea a mí una de las cosas que me preocupan desde hace un tiempo sobre todo en el uso que le da también Didi Uberman a la palabra bueno al sintagma imágenes dialécticas y por investigaciones que hago actualmente me preocupa y no llego a entender a qué dialéctica a qué sentido de la dialéctica está haciendo referencia a Benjamin ahí porque en los 30 en los 40 en los 50 la dialéctica explotó por muchísimos sitios en Francia y en otros sitios desde Adorno evidentemente pero también en Francia que es uno de los campos que me llevan a mí Merleau-Ponty Sartre el propio Derrida en su primer libro entonces a veces me descoloca un poco entonces ¿a qué sentido dialéctica está haciendo referencia? y cuando en este mismo sentido cuando dices atención has empezado a hablar de las limitaciones de Walter Benjamin que me ha parecido fascinante porque así pues también no quedamos en la admiración sino que también adoptamos una perspectiva crítica lo que pasa es que te preguntabas qué pasa cuando lo fragmentario se vuelve dominante ahí ha habido dos cosas primero un pequeño salto quizá conceptual demasiado fuerte entre lo que es la constelación como cristalización y lo fragmentario o sea ha habido una reducción quizá entre la constelación y lo fragmentario que no va de suyo y luego por otra parte puede que haya actualmente un uso de lo fragmentario tanto lo reticular tal no sé cuántos pero la cuestión es que no es dialéctico y en eso es diferente a la constelación a la imagen dialéctica propiamente gracias todo ello muy bien visto empezando por lo primero efectivamente es un buen ejemplo de los efectos auráticos de hecho es algo que se hace muchísimo yo creo que lo hacemos sobre todo en las clases muchas veces usar elementos profundamente auráticos que desprenden emanan ese halo más allá de ellos ¿qué dialéctica es la de Benjamin? yo he defendido que no es la de adorno no es esa negatividad extrema sino que es algo más parecido seguramente a la de Hegel o al menos a la versión de Hegel que por ejemplo a mí me gusta mucho la versión de Hegel de Sisse que yo creo que es de las versiones más bonitas que se ha hecho nunca de Hegel donde hay una atención permanente a la negatividad a esa destructividad eso que Benjamin llama destrucción pero también con un afán yo lo he llamado reconstructivo con una potencia para la reconstrucción muy grande para una tensión frágil permanente yo creo que eso es lo que llama Benjamin dialéctica esa capacidad para generar momentos de tensión siempre inmanente esa inmanencia a punto de desaparecer y que siempre hay que estar rehaciendo lo que parece que a mí también me preocupa y voy paso a lo último que os he comentado que es efectivamente de nuevo Didi Uerman lo explica muy bien como ha señalado las constelaciones no son dialécticas yo lo que apuntaba es a que el dominio de lo fragmentario cortocircuita un poco nuestra capacidad para generar constelaciones dialécticas es como que siempre se nos adelanta Playstation a nuestro intento de generar constelaciones dialécticas porque de nuevo como ha señalado también tiene tal potencia aurática esa fragmentación ambiente que es muy difícil o lo es cada vez más generar constelaciones genuinamente dialécticas porque incluso hay que usar esa palabra genuino que está un poco dialéctica ya es auténtico tiene que ser lo auténticamente dialéctico frente a lo falsamente dialéctico entonces yo creo que eso sí ocurre es como que se nos adelanta siempre toma el lugar y yo creo que por cierto que es algo que le pasa mucho a Didi Uerman que le cuesta muchísimo poner ejemplos contemporáneos por eso está citando todo el rato a Brecht que me llama muchísima atención son los collage hombre ya pero los collage han evolucionado mucho porque no vale con herramientas técnicas contemporáneas porque el collage desaparece solo vale cuando lo haces con papelitos y si no no vale con todo el respeto y la admiración es un admirador rendido de Didi Uerman pero me parece muy llamativo cuando como siempre es en la Rusia de 1917 donde sí ahí hubo una constelación una vez pero no con vídeos y cuando empieza a haber montaje de vídeo casero cuesta muchísimo muchísimo traía otro que no me ha dado tiempo de ponerlo un ejemplo cuando por año como unas imágenes políticas en este caso que generaron mucha polémica un vídeo sobre el desalojo de Plaza Cataluña durante el 15M que generó mucha polémica en ese sentido como el uso de fragmentos y tal tiende constantemente a remitir más bien a los usos hegemónicos que a los potenciales usos dialécticos y emancipadores no digo que eso sea imposible digo que hay un conjunto de aporías adicionales que Benjamin no vivió para ver el montaje el acto mismo de montar ya tenía ese componente emancipador con todo eso yo no creo que la solución sea adorno o sea yo no creo que esa especie de tristeza languida adorniar sea la solución creo más bien tiene que ver con Pasolini y Larch y ser conscientes de los problemas del consumismo y como eso establece algunos límites para cierto optimismo potente de esa dialéctica de Benjamin pero es un tema abierto al debate si buenas tardes bueno yo no conocía tu obra y mi mujer un día en la librería la IE compró un libro que le llamó la atención por el título y me lo leyó y me lo pasó a mí y después te leí varias veces varias raseñas tuyas y demás y me ha gustado tu exposición y yo quiero solamente señalarte una cuestión tú has dicho al principio que que Walter Benjamin era un político a su pesar yo siempre leyendo una vez los diarios de 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 yo me quedé con una frase que dijo Musil de Benjamin que yo me dejó pensando decía que Benjamin era un tipo demasiado inteligente y que eso no le hizo mucho bien yo creo que Benjamin era un hombre excesivamente lúcido para su época y que no le quedaba otro remedio de ser político porque yo creo que Benjamin como mucho intelectual de la época vivió probablemente en la época más política y más ideológica del siglo XX esa 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 fuerza esa 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 sede entenderlo de querer entenderlo todo inclusive a partir de los 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 de la sociedad capitalista como son los pasajes como son los los fragmentos de cosas que le llevaban lo 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 remitían a un contexto de sentido o por donde intentaba o de sin sentido mejor dicho yo creo que Benjamin porque a mí siempre me interesa siempre me dice la pregunta ¿por qué se mata Benjamin? porque si está en su en su mejor momento ¿por qué no atina a sobrevivir? que es lo que le ha pasado a mucha gente ¿no? o sea de puente dice no yo tengo opción o muero o sobrevivo pero si sobrevivo esto será un gran premio para mí porque acabo de entender todo el todo el relato Benjamin no llega al final del relato queda antes del final y y esta es una cuestión que a mí siempre me ha me ha interesado y después la otra cuestión es que yo soy crítico literario y a mí Benjamin siempre me interesó desde la perspectiva narrativa o sea yo creo que Benjamin yo cuando me quiero hacer una idea del personaje del siglo XIX del personaje decimonónico siempre me remito al Baudelaire de 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 Walter Benjamin o sea el tipo alienado pero que no sé si es totalmente consciente de su de su alienación o sea es Baudelaire que no ha leído a Marx ¿no? digamos que no no conoce el concepto de de alienación ¿no? o parecido de otra manera el personaje famoso de del hombre de las multitudes de Poy que sale a la búsqueda de la multitud porque no sabe porque no puede estar solo ¿no? o sea bueno nada era solamente para apuntar esto de los políticos porque a mí me interesa mucho yo creo que tenemos que ser muy lúcidos pero a veces hay que estar con cuidado con la lucidez es engañosa la verdad es que lo he explicado lo he dicho no exactamente creo mal pero sí incompleto ¿no? yo más bien lo que quería decir es que Benjamin se encontró con la política antagonista o emancipadora en realidad el momento álgido el compromiso político biográficamente de Benjamin es más bien su juventud el único momento en el que militó en alguna parte fue cuando estaba en la universidad en una asociación de estudiantes justamente olvidada ¿no? y desde entonces bueno pues más bien se desentendió un poco de la actividad política organizada y lo que pasó fue que poco a poco ¿no? se fue interesando por la política antagonista y digamos que hay como dos lo que intentaba decir es que hay como dos interpretaciones dominantes una es la de los que ven a Benjamin como un teórico de lenguaje y un filósofo especulativo y tal que básicamente dicen que Benjamin se interesó por la política revolucionaria porque estaba salido esa es muy famosa ¿no? sí se hizo novio de Asialazis y entonces ya lo lió para que se interesara por la Unión Soviética esa es una bastante mala ¿no? y la otra es tal lo contrario que Benjamin siempre fue un revolucionario de pura cepa ¿no? totalmente comprometido con la clase trabajadora bueno las dos en mi opinión son bastante improbables y en ese sentido era en el que planteaba que es más fructífero pensar cómo a través ¿no? de un recorrido que tiene mucho más que ver efectivamente ¿no? con la crítica literaria con la crítica artística con los con las reflexiones estéticas Benjamin encontró una relación potente ¿no? con las políticas antagonistas porque yo creo eso sí es mucho más interesante ¿no? a la imagen de las vivencias biográficas y sentimentales de un tipo del periodo de entreguerras es mucho más interesante eso ¿no? porque nos dice qué podemos rastrear en el mundo de la cultura en el mundo del arte en el medioambiente simbólico que nos rodea ¿no? y efectivamente Benjamin fue experto en rastrear en lugares improbables ¿no? toda la teoría de Laura bueno tiene varias fuentes ¿no? pero una de ellas efectivamente es Baudelaire cuando la de la pérdida de Laura aparece en un relato de Baudelaire que al saltar un charco ¿no? se le cae el aura a Baudelaire porque hay mucho tráfico ¿no? entonces tiene que andar con cuidado con los coches y se le cae el aura ¿no? Benjamin fue muy fue muy capaz de rastrear ¿no? esos pequeños detalles esos elementos mínimos para eso proporcionarnos puertas traseras ¿no? a partir de las cuales pues acceder a lugares que mirándolos de frente entrando por la puerta principal solo encontramos eso hegemonía discursos dominantes ¿no? discursos totalizadores así que efectivamente ¿no? hay que tener cuidado con el uso de la palabra político al menos en el mundo hola si tú usaste la imagen del club de la lucha como me acuerdo ilustraste algo con esta imagen ¿no? bueno sí sí me acuerdo con la idea de los reaccionarios de evocar el imaginario del futuro apocalíptico un poco a la idea de McCarthy que toca los huevos al máximo al menos a mí y me acusarán de cursi pero me volveré rosa con la imagen de los niños que vuelven locos a los padres en querido diario o sea hay un momento donde las telecomunicaciones como potencial liberador sí mediante la tecnología más analógica más boba del 94 que sé yo de que pero es muy bueno a mí me parece muy y aquel es un ejercicio de hecho entre comillas de nebulosa sino de constelación ¿no? de ejercicio de sketches uno detrás de otro de justo de escribir una especie de diario de bitácora y hacer una película con ello y desentenderse ¿no? un poco amigalmente pero me parecía no sé para llevar un punto positivo a la cosa del cine así más nuevecito viejito ya vale sí sí es una imagen muy bonita de lo que intentaba plantearnos yo creo que esa idea de buscar algo intermedio y yo creo que la idea más potente de una de las ideas más potentes de Benjamin en ese sentido y para tratar de la que nos permita a lo mejor mediar en esta especie de aporía que os he planteado es esa la del freno de emergencia ¿no? y aprender a usar pues esas imágenes dialécticas como como freno de emergencia y por eso terminaba con esa imagen de una comuna pero la que tú propones yo creo que también es bonita ¿no? porque nos y tiene que ver ¿no? con esa idea de ser lo que siempre hemos sido ¿no? que también es una frase muy necheana a través de lo que de lo que hay ahora no volviendo al pasado como en el club de la lucha no volviéndonos como quieren los de playstation ¿no? seres de de un futuro improbable sin salir de nuestro barrio sino siendo lo que siempre hemos sido a través de lo que ya está aquí de lo que ya está aquí ¿no? de lo que sencillamente tenemos que aprender a usar y de lo que pero para aprender a usarlo tenemos que liberarlo ¿no? liberarlo de quienes no permiten en primer lugar usarlo y de nosotros mismos que no nos atrevemos a hacerlo ¿no? así que me parece una muy bonita imagen también me la voy a apuntar de hecho hola bueno me ha gustado mucho como os he explicado la constelación que siempre es un concepto que a mí me ha costado con Benjamin pero yo hasta ahora lo había entendido de otra forma porque había tratado más su filosofía de la historia a través de las tesis de la historia y entendía que tenía una concepción mesiánica de la historia que hacía que una constelación es algo que tú o sea es un momento del presente que se entenderá en el futuro no es una cosa presente que tú te das cuenta de algo sino que en un futuro alguien viendo tu presente se verá iluminado de alguna manera y llegará este momento de constelación este flash que tú decías que entiende algo pero yo siempre lo he visto como mesiánico como en el futuro se entenderá lo que está pasando ahora entonces quería saber bueno cómo tú contrastarías esto sí sospecho que hay un montón de autores que estarían muy de acuerdo contigo en particular toda la gente que incide en la interpretación más lingüística de Benjamin que da más peso a sus primeros textos a mí me gusta mucho la idea de entender el mesianismo de Benjamin eso que dice en algún momento él mismo como un acto pequeño que lo trastoca todo esa idea de que es un pequeño cambio que de repente hace que todo cambie no es una inmensa transformación no es como en aquella película de Woody Allen Bananas donde el dictador bananero tropical dice en cierto momento a partir de mañana todo el mundo llevará la ropa interior por fuera y hablaremos en sueco no, eso no es es todo lo contrario es decir no, pero si es que ya está aquí solo tenemos que dejar de usar estas máquinas para que generen paro y tomarnos un descanso es solo eso no es un enorme cambio no es inventar máquinas que ni siquiera alcanzamos a imaginar sino sencillamente reconstruir los elementos que ya tenemos aquí es dejar de usar pues eso la televisión el cine la radio como elementos de alienación y empezar a usarlos para llevar vidas más fructíferas eso es un poco lo que entiendo yo que ve Benjamin de atractivo políticamente en el mesianismo el mesías es ese que llegará y de repente pues te dice no, si ya estaba aquí todo estaba presente y por eso tiene relación con la idea de constelación que os he presentado que por supuesto ya os digo yo no no me tengo por experto en Benjamin pero justamente como un momento de iluminación que nos muestra esas posibilidades presentes ya aquí inmanentes es el término que se usa inmanente la idea de inmanencia es esa cosa que está aquí que no hace falta un lenguaje distinto para expresarlo un lenguaje que ni siquiera podemos imaginar como unas utopías clásicas sino sencillamente reconstruyendo los elementos que tenemos somos capaces de entenderlo pero ya te digo que es un tema muy complejo de todas formas yo creo que es interesante también para a veces desdramatizar un poco a Benjamin que es un autor bastante oscuro en su forma de expresión pensar en un poco lo que él estaba viendo desde un punto de vista tecnológico y técnico a él le impresionaba mucho la radio los procedimientos de montaje cinematográficos y tal no estaba pensando en cosas mucho más oscuras que eso le fascinaba el procedimiento de montaje de coger trocitos y montar una película y generar una totalidad que podría haber sido otra que podría haber sido otra completamente diferente que se puede con los mismos elementos hacer un montaje totalmente distinto era eso y aparte de eso hace metáforas pero que ciñirnos un poco a la materialidad que a él le fascinaba y tal yo creo que es importante para anclarnos un poco en no sé en sus elementos culturales de atención y yo creo que eso nos da una idea a nivel pues eso estético simbólico más amplio de qué podría consistir pero bueno ya digo que es materia de discusión yo te quería hacer una no por 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 llevar un poco el asco a esta sardina del arte que tú decías muy bien y yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente la repercusión un poco de Benjamin pues ha trascendido claramente el marco de la filosofía el gueto incluso podríamos decir y y que ha sido reivindicado por por otros desde otros territorios yo creo que uno de ellos ya que estamos en un museo es el el del arte que yo creo y yo te quería preguntar fíjate es verdad que Benjamin es un es un pensador yo diría que es más un escritor oscuro que un pensador oscuro pero al mismo tiempo tiene como ocho o nueve conceptos que son como conceptos de un uso más democrático imposible es decir un uso que permite una reivindicación apolítica y de maximalismo político la idea de ciudad de flaner de aura la idea de documento misma de documento como documento de barbaria y de documento de cultura etcétera y yo te quería preguntar a qué corresponde esa elasticidad que tienen las imágenes las metáforas los conceptos de Benjamin sobre todo en el contacto en el arte que permiten una posición y su contraria yo pienso por ejemplo en algún momento donde desde el campo artístico de alguna manera se reivindicó reivindicaban posiciones exclusivistas apelando a la pérdida del aura del arte por decirlo así pero por otro lado también de un tiempo de esta parte se reivindicaba el autor como productor desde una posición muy política el mismo el mismo filósofo servía para un activista y para el pintor más comercial posible y esa elasticidad en Benjamin me parece como muy aquí ¿crees tú que...? Pues yo creo que precisamente a ese carácter hoy aporético o sea que un poco Benjamin es víctima de su propia historicidad como el propio arte como el propio arte yo creo que Benjamin o sea lo que he intentado subrayar como aporías del pensamiento político de Benjamin son a menudo las aporías de la comprensión política del arte es decir pues a menudo las pretensiones de desarrollar un arte político o sea las experiencias estéticas políticas tienden a funcionar casi como acelerador de aquello a lo que se intentan oponer eso yo lo he vivido o sea como los oponentes a la gentrificación de los barrios somos normalmente los causantes de la gentrificación de los barrios a la gente le encanta a la gente ayudarse a barrios culturalmente activos politizados y tal no quieren irse a las periferias de clase obrera sino quieren eso pasa constantemente y pasa en el mundo del arte yo creo que constantemente o en el mundo cultural no hay por qué limitarlo al mundo del arte que quienes estamos ahí pues vivimos ese tipo de aporías permanentemente es como que además de una forma muy literal porque como os decía antes buena parte de los discursos neoliberales que resultan más atractivos o con mayor pegada han sido tomados literalmente del mundo de la gestión cultural del mundo artístico esa cosa de las ciudades creativas de las... literalmente o sea que se puede trazar la genealogía con muchísima precisión y eso claro ha afectado retrospectivamente ha habido un proceso de feedback al propio mundo del arte al propio mundo de la cultura y al propio Walter Benjamin yo creo que esa es la conexión de esa elasticidad extrema de Benjamin que vale lo mismo para un roto que para un descocido y al mismo tiempo pues una fuente de aporías muy fuerte para su pensamiento pero es una fuente de aporías real quiero decir que no es un problema hermenéutico no es que vaya a llegar ahora el listo de la clase a explicarnos cómo hay que leer de verdad Walter Benjamin para entender cómo sí que es político de verdad o esta experiencia artística esa sí que es la política no sé no porque es una situación vivencial existencial histórica que tiene que ver con nuestro medio ambiente ideológico en el fondo del mismo modo que hay una desactivación de las estrategias políticas del arte hay una desactivación también del propio Walter Benjamin a través de su desactivación extrema democratización no es la palabra por supuesto de su hegemonía extrema o algo por el estilo muchas gracias por la charla y gracias a todos por venir un saludo